No lo vamos a dejar descansar, compadre Para que se acuerde de este día, carnales Gracias al camarero furacán que tiene la delicadeza de estar tomando cada cada canción y está buena la chamba de estar parado aquí, compadre Andale, pues Vámonos, compadre, y dice Así, muchachos, los trapos, la tarea de Vicente Pérez de Duarte, yo soy de Duarte, vámonos, pues Si lo quieren anotar Que el muchacho se le diga en el cabacho Los negocios han crecido los vientos Están abandonados, porque desde Puerto Rico está muy bien relacionado Y el terreno se ha sentido porque los dominicanos También le echaron la mano También le echaron la mano También le echaron la mano Trae sus claves, pero no lo saben Se la navegan tranquilo y se correa con los grandes que brujen Bien sabido del que es el que sale El muchacho es bienvenido y hacia aquí por la calle Con abrigos y compadre El muchacho es bienvenido y hacia aquí El muchacho es bienvenido y hacia aquí y hacia aquí Se la navegan tranquilo de la mano En la mano Se la navegan tranquilo de la mano Se la navegan tranquilo de la mano Lo tengo que recalcar Todo el mundo entregamos Con esta abuela con fecha más por las que más Con el fin de la venta de extraña Y en la vida de los cuales Ahí se pierdan y se ganan sus demás De los señores Y es cierto no son rumores Los problemas llegan cuando menos piensas Y tal vez ese día Te mando más para ver que encuentran En los casos malentías Las cosas que no empiezan Voy a tirar la piedrita para ver si se la vean Creo que es una buena idea Avisaron las viejas que han terminado Con la larga rosa le marcaron a los muchachos Con el codiciento con los Nueva York Hay que sacar esas cosas De los días son un buen plato Y ahí nos miramos al rato Salgo esta y quedan muchachos los tratos Pero acá vamos a concluir con la canción que le dijeron ¡Gracias!